Fue enorme la solidaridad de los docentes, de los padres, de chicos, ayudando a limpiar las escuelas, que las donaciones llegaran a los chicos, a las familias afectadas, la verdad que fue enorme, inclusive muchos docentes afectados han trabajado todo el fin de semana. Lo que hay que decir es que hubo en La Plata, fue la peor zona, la más afectada, pero no solamente en La Plata se dio esta situación, sino también en Berizo, en Ensenada, en La Matanza, en Vicente López, San Martín y San Fernando, que también estamos trabajando en esos lugares. En La Plata hubo 30 escuelas afectadas por el temporal, hoy 5 no funcionan, las otras 25 están funcionando, pero con dificultades, le estamos reclamando a las autoridades que ayer estuvieron, y hoy creo que van a estar por La Plata también, el Ministerio de Educación de la Nación, y a la propia Dirección General de Cultura y Educación, refuerzos de dinero para estas escuelas, creo que ahí la Nación ha determinado un subsidio para estas escuelas para que se pueda resolver sobre la emergencia. Y además el tema del presentismo de chicos está en un 30, 40%, un 60% de chicos no van a las escuelas, entonces estamos viendo cómo ir a la casa de esos chicos, se está yendo a la casa, viendo a ver qué les pasó, cómo está la situación familiar, para que esto se pueda restablecer. Los chicos han perdido los útiles escolares y no tienen con que ir a la escuela, zapatillas y juguetes y material didáctico. Necesitamos coordinar con las autoridades un plan de contingencia por si esto llegara a suceder nuevamente. Estamos orgullosos de la solidaridad de los docentes, de la comunidad de los jóvenes que han ayudado a las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, de todas las organizaciones sindicales, de todos aquellos que estuvimos trabajando fuertemente para ayudar al otro. Y esto es muy importante rescatarlo. Y el tema de los jóvenes, los jóvenes han participado de una manera multitudinaria en el tema de la organización de la ayuda concretamente, y esto hay que destacarlo. No son las reservas que tiene nuestra sociedad, nuestro pueblo, y que hay que destacarlas orgullosamente.